Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cómo la señora María Galindo encuentra en el baño al director de la FELCC de La Paz. Y es que ocurre una situación bastante interesante porque en los últimos meses María Galindo ha presentado cierto interés y ha presentado evidencias de cómo existe una pobredumbre dentro de la jerarquía de los servidores públicos. Quienes deberían de estar allí para poder velar el bienestar de la ciudadanía, atender los problemas como vienen a ser denuncias de todo tipo, en realidad presentan grandes y fuertes carencias a la hora de atender a los ciudadanos en Bolivia. Y ese es el motivo que dio razón a que muchos individuos del ámbito público, servidores públicos, decidieran evitar la presencia de María Galindo. Y vamos a ver uno de esos ejemplos. Ella, María Galindo, activista de Mujeres Creando, encontró en el baño al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el señor Rolando Rojas de La Paz, por supuesto, quien según sus subalternos supuestamente no se encontraba en la oficina. Pero cuando ella logra ingresar, quizá de manera brusca, un poquito impertinente también, pero logró encontrar al señor Rolando Rojas, en una situación verdaderamente delicada, que estaba en el baño. Y bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto sobre esta situación? A mí me pareció un poquito de mal gusto, pero, pero, al inicio de esta situación se evidencia que estaba tratando de evitarla. Vamos a tocar la puerta. No está, nunca tengo la suerte de encontrarle. Vamos a ver. Esta es la oficina de la dirección departamental de la FELCC de La Paz. Sillones cómodos, aniversario FELCC Cochabamba, provincias, en fin, me imagino que este era un baño propio, ¿no?, para que le cuiden. Esto es importante mostrarlo. ¿Hay alguien ahí? Sí. Sí. Ah, ya, le estoy esperando. Le estoy esperando, tal vez se ha metido al baño. Sí, vamos a esperar aquí, a que pueda salir del baño, porque hemos venido a, eh, comandante, hemos venido a hacerle un par de preguntas nomás, por favor. Bueno, a ver, a ver, a ver, yo entiendo, yo entiendo el por qué evitan a María Galindo en este momento, porque ponen evidencia las carencias que tienen nuestros servidores públicos, pero eso es una cosa. Otra muy distinta es la manera en la cual ella busca la entrevista. Y es que no me parece tan correcto, no me parece adecuado que tengan que ir a buscarlo hasta el baño, o sea, quizá ahí María Galindo, creo yo, se excedió. Pero bien, no es sorpresa para nadie que nuestras autoridades realmente no quieren rendir cuentas a nadie, que no sea alguien de su agrado o alguien de su interés político, alguien afín al partido, que es, al fin de cuentas, el motivo por el cual está en ese puesto de trabajo. Ojo, la gran vasta mayoría de servidores públicos, lamentablemente están en ese puesto de trabajo porque sirven a un bien común y no para el bienestar de los ciudadanos, sino para el bien común del partido que los puso en ese puesto. Eso se comprende, pero no me parece correcto ir a perseguir a las personas hasta el baño, que parece que el tipo está sentado ahí. En fin, opinión personal. Estamos esperando, vamos a esperar, no nos queda otra, no existe otro modo de presión, no existe otro modo de exigir al Estado que cumpla, que cumpla. Coronel Rolando Rojas, lo vamos a esperar, lo vamos a esperar para hacerle dos preguntas concretas. Hermanas, siéntense, la hermana que me está acompañando también, que se siente, porque las personas vienen de lejos, la compañera ha venido desde el alto. Y, por favor, el señor que... Bueno, menos mal, hemos encontrado la tele apagada, ¿no? Porque otras veces entramos y hasta la tele está prendida. Hasta la tele está prendida. ¿Cómo está, hermano? ¿Quién es usted? No, voy a esperar que salga del baño el coronel. Quiero que a mí me van a estar tomando atención. Hermano, usted me puede sacar por la fuerza si quiere, pero por las buenas no, porque no estoy haciendo más que mi trabajo. Yo soy parte de un medio de comunicación, si quiere mi credencial, estoy con mi carnet de identidad. No, 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 pero no malamente, no malamente. Señor, señor, no ha utilizado la fuerza, no ha utilizado la fuerza. Entonces, entonces, ¿dónde es a la fuerza? Pobrecita, ¿no? Todo, no, no es así. No, esta no es su casa, es que esta no es su casa, esta no es su casa, hermana. Esta es una oficina pública. ¿Usted quién es, hermano? ¿Usted quién es, hermano? ¿Usted quién es, hermano? Yo también estoy trabajando. A ver, suboficial segundo, J.G. Vila, voy a irme tranquilamente una vez que termine de hacer las preguntas que he venido a hacer. Entrarse en pujones, tampoco es así, hermana. No dramatice, todo está filmado, todo está al aire. No hay ningún misterio en esto. Y además está aquí, porque aquí está su gorra, está su maleta. Venga, venga, hermano, dígame. No voy a permitir que me cierren esta puerta. Licenciado, muy buenos días. ¿Quién es usted, hermano? Soy asistente del coronel Raúl Rolando Rojas. No me diga, ¿y cuál es su oficio como asistente? ¿Cuál es su formación? ¿Cómo ha llegado a ser usted asistente? Ocurre lo siguiente, he tenido estudios, actualmente... ¿Cómo está? Mucho gusto. Ya está aquí el coronel Rolando Rojas. Le agradezco mucho. Banda de barricada, por favor, Rufo, querido. Coronel, sí, como usted guste, yo también. Por favor, díganme dónde me tengo que sentar. Sí, ya. Por favor, le voy a pedir a Quisito que se venga a la abogada guaycito para que me ayude. Bueno, la parte más interesante, desde mi punto de vista, que era la entrevista como tal... Cada guaycito para que me... No hubo tiempo, seguramente. Lo cortaron hasta ahí, en fin. Una situación verdaderamente bochornosa. Tanto como para el oficial, así mismo como para María Galindo. Y ya menciona que no hay otra manera de buscar respuestas de los servidores públicos. Y bueno, lamentablemente, lamentablemente en algunos casos, pues puede tener razón. Puede tener razón. ¿Qué opinan ustedes? Yo sigo diciendo que aquí se excedió. Se excedió un poco. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Este día vamos a estar subiendo una serie de videos interesantes. Que tienen que ver con la situación de los autos robados. Que por cierto, hay mucho material que no me he dado el tiempo de empaparme del tema. Que es un diputado masista que mencionó este caso. Y acusó a los investigadores chilenos de ser mercenarios. Y es una cosa, una locura total. Básicamente, están tratando de hacer una especie de fondo indígena, pero minimizado. Obviamente, la magnitud del problema no llega a ser un fondo indígena. Sin embargo, vemos cómo se trató o se está tratando de criminalizar a quienes denunciaron un delito. Por supuesto, la complicidad de policías, de ciertos efectivos policiales, con el crimen organizado. Pero quién sabe, hasta qué punto, hasta qué punto llegará esa cadena de cómplices. Esa cadena de cómplices. Como para que traten de criminalizar a los que denunciaron ese delito. Por favor, déjenme su like, suscríbanse, déjenme su comentario. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y esperen el siguiente video.